El maquillaje, no sé, creo que es muy de señora. El chongo fue de domingazo, o sea, dijo ya, tenga su madre como de, vámonos. Hablando de outfits horribles, vean a ella. ¡Qué horrible! ¿Quién la vistió? Jimena Jimena. La primera pregunta que seguro me van a postear, me van a decir de cosas, es... ¿Por qué yo me necesito meses ahí en los premios? ¿Por qué? ¿Por qué no pude? Porque tenía un compromiso y tuve que viajar a Europa. Y ahorita estoy en Europa. Pero yo no les tengo que dar explicaciones a ustedes, porque son unas bastadas. Es lo que pasa. Y yo estoy vistiendo desde aquí en Europa, este body que me mandé a hacer con Hugo Cavalioni. Yo sé que ustedes no lo ubican, pero Hugo Cavalioni es un enseñador muy importante. Que solamente la gente que tiene dinero se puede mandar a hacer ropa con él. Y vengo con muchísimo oro, que no puedo pesar. Pero es mucho oro. Y traigo esta rocada que me costó más de 100 mil pesos. Hasta vean cómo se dimensiona. Hoy vengo a destrozar a varias. ¿Y saben por qué? ¿Por qué puedo? Porque el gerente soy yo. Y vengo a decir que son unas churpias. Porque se llevaron a cabo los MTV Meow. Y parece que nadie les ha visto que eran los MTV Meow. Parece que iban al bautizo de sus sobrinos. O sea... Pero bueno... ¡Comenzamos! La primera fue la conductora de la noche, la Hot. Y ella es Kenia Oz. Kenia Oz es mi amiga. Y ella se ve muy bien. La verdad es que no voy a decir que se ve churpia. Porque me encanta cómo se le ve acinturadísimo su cuerpo. Porque ella lo luce. Las que tenemos cuerpa lo sabemos. Y me encantan. Me encantan esas cosas que tiene aquí como dorada. Le hace ver como si fuera una diosa. No más que yo. Pero sí. Ella está muy inspirada en mí. De hecho, si se dan cuenta. Trae demasiada joyería. De esa piedra que parece que la compramos en el centro. Pero no. De hecho, todo su vestido es igual. Me encanta el maquillaje. Amo el maquillaje de Kenia. Siguiente es Ana Paola. La verdad es que siento que el peinado está muy básico. Siento que... Como que te veo flojera peinarte. Y dijiste, pues ya, me pongo la diadema. El vestido se me hace mono. Para ir a una premiación. Me esperaba algo más. Que me dieras más vida. Y me diste muy básica. No te veo churpia, pero sí te veo básica. Y no aplica. Otra persona que fue host. Creo que tengo mi esnada ahí atrás. Otra persona que fue host. Fue Kali Uchis. Que su éxito es telepatía. La de... Ella fue la reina de alimentares. Ella dijo, nunca mucho es poco. Ella sabe que no aplica el menos es más. Ella es más y es más. Ella es la reina de alimentares de la noche. No sentí mi miau. Y me encanta. Amo. Que fue un tigreza del oriente. Ella dándolo todo super fierce. Y me encanta. Amo. El maquillaje está increíble. Amo el cat eye de Kali Uchi. Los chunguitos super en tendencia. Yo los estuve imponiendo, pero no sacaba la fotografía. Y seguro me los copió porque vi unas fotos que nos estaban tomando juntos. Pero muy bien, amiga. Muy bien bajado ese valor. Me encanta cómo te ves. Y tú eres espectacular, la verdad. ¿Quiénes son ellos? ¿Son los 90 Pop Tour? ¡Ay, no! Son los de Acapulco Short. Hay varios por ahí. Y varias que parece que fueron a los 15 años de su prima. De su prima Michelle, dice. Pero, ay, no sé. Me encanta la que tiene todo esto aquí. Así, enorme. Pero hay varios que no me gustan. Ay. Siento que Paco de Miguel parece que va al Vive Latino. O al Corona Capital. Pero no lo sentí mi miau. Que alguien me diga que estoy en una bolsa. Para una alfombra rosa. Ahora. ¿Quién es esa? ¿Tienes Toesel? ¿O Toes Toesel? La verdad es que, no sé. Se es súper churpia. Tu, esta cosa de aquí que no llega a ser ni camisa. Está horrible su outfit. No entiendo. O sea, no entiendo su camisa. Con esos jeans que nada más les puso cadenas como para adornarla. O sea, alguien que me diga. De verdad está muy básica. Está muy churpia. Y siento que no aplicaba para una alfombra. Creo que se quedó corta. El chongo fue de domingazo. O sea, dijo ya. Tenga su madre como de. Vámonos. Pero no se trataba de ser prácticas. Se trataba de ser la más. Hablando de outfits horribles. Vean a ella. ¡Qué horrible! ¿Quién la vistió? Jimena, Jimena. ¡Ay, no! No, creo que no se enteró que estaba invitada a los premios. Yo creo que se la sacaron de así, de donde estaba. Y le dijeron, vente. Vente a parar y ya. No, mi reina. No, mi reina. Para la siguiente sí te queremos ver aplicada. Como otras tiktokers. Que se ve que le invirtieron la dinerita. Mira, Jimena. Pon atención aquí. Ojo, te voy a enseñar a un ejemplo de personas que les encanta derrochar dinero. Les encanta pagar y son Pepe y Teo. Ellas así como ganan, ellas así gastan. Y ve, no se quedaron cortas. Sabían que iban a unos premios. Se preparan. Se preparan, mi reina. No nada más van y se paran casi casi a cara lavada. ¡Qué falta de respeto! Pero bien por Pepe y Teo. Gran corset y gran propuesta. Grandes aplicaciones que cuestan varios supers. Me encantan. Siempre dejando en alto a toda la comunidad. Y demás. Y sí me sorprendió, de verdad, debo decirlo. Fue Rod Contreras. Se ve que sí le invirtió. Se ve que se gastó varios supers. Se ve que ahorró todos sus domingos y dijo, ni modo. Voy a gastarlo todo. Y de verdad me sorprendió. Gran outfit. Gran propuesta. Gran inversión. Y se ve y se refleja. Me encanta. I love it. La siguiente que no es que me caiga mal. Pero tampoco me cae tan bien que digamos. Porque somos como medio rivales. Es Kuno. La verdad es que debo decir que sí se ve que le gastó. Sí se ve que sí le invirtió muchísimo a su ropa. Porque sí se ve tela fina. Se ve como tela, pues cara, ¿no? O sea, se ve tela exportada. Importada, como se diga. Sí se ve que hubo un boceta. Que no se ve improvisada y churpia. Aunque debo admitir que no me gustan las dimensiones de su outfit. El maquillaje, no sé. Creo que es muy de señora. Aunque debo decir que me hubiera gustado no verla en los premios. ¿Quién sigue? ¿Dacia? Ay, la odio. La odio porque siempre se ve súper bien aunque sea cara a la bala. Envicio su cintura. La siguiente es Dacia Huesca. Este vestido negro solo se le vería bien a dos personas. A Dacia y obviamente a mí. Se me hace súper increíble este detalle aquí de la cintura. Que solamente Dacia y yo tenemos, obviamente. Ideas de leer. Súper sexy. Pero a la vez discreta. Pero entre comidas natural. Y a la vez súper elegante. Siento yo que solamente Dacia lo puede lograr. Y para mí es la más sexy de la noche. La divasa y la jose. Siento yo que intentaron ir como con hacer un match como de contraste. Pero no me convence. El outfit de la divasa sí me gusta. Me gusta la parte de aquí arriba. No me gusta la cola. Los tacones me gustan. No sé dónde son, hermana. Pásame el dato. Y el outfit de la jose, el vestido, no me gustó. Siento que era súper aseñorado. Pero lo que me encantó fue el arnés. O sea, yo mejor me hubiera puesto un traje súper escurrido de látex. Verde. Y con eso dorado. Y unas cadenas enormes. Y unas pinches bototas de plataforma. Así, tra, 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 tra. Amo el maquillaje de las dos. Se ve que fuimos con el mismo maquillista. Se ve a leguas. Se ve que sí hay producción. Y que sí hay interés. Mi parecer, la que ganó la reina de la noche. A la que le hubiera robado el outfit. Fue a Darian Rojas. La verdad es que se veía súper, súper cara. Sabía lo que iba. Fue a partir plaza. A posarles el rostro a todas. Y les dijo, aquí estoy. Se veía increíble. Todo de pies a cabeza. Desde la maquillaje que llevaba aquí en la cabeza. Increíble. La voy a usar próximamente. Siempre tengo que copiarle. No me importa. La verdad es que las botas. No todo. O sea, todo increíble. Todo muy bien. Y bien, con eso terminamos este video. Espero que se hayan divertido. Espero el próximo año las churpias le inviertan. Y se van mucho mejores. Y a las de Capricor Short. Pues que también le echen ganas. La verdad. Sí se puede lograr grandes cosas con poco dinero. Y a las que no, como a Jimena. Y como a la otra que no me acuerdo. No me llevo la camisita esa. Pues ojalá y las veamos con unos trapitos nuevos. Más nice. Siempre se puede. Pidan prestado. Pidan prestado. No crean que todos vestimos caros diario. Y no se les olvide seguirme en mis redes sociales. Aquí van a estar apareciendo abajo. Comenten cuál fue la más churpia para ustedes. Y cuál fue la mejor vestida. Nos vemos en la siguiente. Les mando un fuerte abrazo. Un beso. Cuídense mucho. Y adiós. Bye. Igual a las. Chau.